En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes, en corto y directo, solo hablamos en positivo, para la motivación social y el cambio de conciencia. Veamos entonces noticias positivas. Por primera vez en 100 años, la población de tigres en África aumentó más de un 30%, gracias a las políticas de protección de esta especie y el aumento de zonas protegidas donde se albergan. Alemania fue capaz de generar en un día el 90% de energía renovable para su uso. Con esta experiencia, podemos afirmar que el mundo de la energía alternativa ecológica ya está presente en nuestro planeta. En la India, plantaron 50 millones de árboles con las manos de más de 800 mil voluntarios, generando aire limpio y baja en emisión carbono. El agujero en la Antártida se está reduciendo. Sin duda, estas noticias nos identifican con esperanza, cooperación, solidaridad, amor. Podemos afirmar entonces que en el mundo no todo es malo. Este es el presente en el cual estamos. El mundo en el cual vivimos y la grandeza de nuestras acciones, por más sencillas que sean. Hasta la próxima. En corto y directo, con Oscar Alfaro.